Tengo un bosqueo que no veas, tío, porque me ha salido un tiempo muy raro en el circuito de la motocross. Y yo, filipo, ya llego aquí con bastante tiempo y me meto a la crono con tiempo de sur, con 30 minutos además. Vamos a hacer, tío. Voy para allá, Paquito. Venga, campeón. Como pista del show. ¡Ay, campeón! ¿Qué? ¡Para tarde, tío! Es que la venta ya. Venga, va bien. ¿Qué tipo tiene? Realmente, unos tíos sacos, pero unos tíos serios. 15 y 42. ¿Cuántos llevas penalizado? 14 y 44. Es 3 y 44, ¿no? ¡Ay, bueno! Para las y cuatro en los otros. Que para cualquier acá ya, eh. Venga, que te va a terminar el enduro, que ya está aquí. Tío, vamos a ver. ¡Ay, bueno! Es estas. Me han bajado el Applicator, el Brillatio... Es que. Tu entonces ¿Vamos a volver al cure bootaje? 紹介. ¡Suscríbete! ¡Venga Irene! ¡Vamos despacito! ¡Venga! ¡Despacito! ¡Despacito! ¡Venga! ¡Vamos arriba! ¡Venga! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Ehh! ¡Para la coleguita! ¡Ehh! ¡Suscríbete! 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 ¡No hay que hacer! ¿No? ¡Es un desastre de tu padre! ¡Hay que hacerlo! Ahí hay una zonita guapa para los tubos grandes. No, aquella parte del trazado. ¡Ahí viene mi niña! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué? ¿Cómo le va a la Irene por los tubos? ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos a ponerse ahí al lado del tubo ese! ¿Está fuerte? ¿Está fuerte a la Irene? ¡Baja un poco! ¡Ha cambiado mucho! ¡La Irene ha cambiado mucho! ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Hoy va mucho mejor! ¡Vamos, eh! ¡Vamos! 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 ¡Venga, tírenlo! ¡Venga, tírenlo! ¡No, no, no! ¡Venga, tírenlo! 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 Gracias.